Productos de calidad al mejor precio presentados bajo la confianza de los pequeños comercios locales han sido la clave del éxito de esta feria de los productos en stock organizada por la Asociación de Empresarios, Comerciantes y Autónomos de Colmenar Viejo y el Ayuntamiento. Como concejal de Desarrollo Local, Alberto Álvarez se ha mostrado satisfecho ante los resultados de la feria. Muy positivo, yo creo que la gente ha respondido muy bien. Vamos a tener en cuenta que el tiempo nos ha ayudado todo lo que ha podido ir un poco más y la gente ha acudido masivamente. La verdad es que no sabría calcular porque ha habido momentos de verdadero agobio allí. La cambio de ubicación creo que también ha sido un éxito. Y luego por parte de los comerciantes lo que transmiten es que ha estado mucho mejor que la anterior edición. Yo lo que he podido observar es que realmente, y el público, las ofertas que se planteaban allí pues sí eran ciertas, que eso era importante que entendiesen los comerciantes que es una ocasión para liquidar esos comerciantes y la mejor manera es a base de descuentos. Y había realmente, había verdaderas gangas y la gente lo ha entendido, lo ha comprendido y ha comprado, por supuesto. Una feria que sin duda el año que viene contará con una tercera edición.